Hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa. Hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa. Hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa, hermana Teresa. Si caí no viene, calma la noche tiene, calma la noche tiene. Y al mal a su madre llega a calla, y al mal a su madre llega a calla. Y una vez no tiene hecho de matarla, que en mala noche tiene, que en mala noche tiene. Y una vez no tiene hecho de matarla, que en mala noche tiene. El Drillo, el Drillo es un cantor que tiene un largo beso. Dale, dale, bebe, bebe, Drillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, Drillo, canta el Drillo. El Drillo es un cantor que tiene un largo beso. Dale, dale, bebe, bebe, Drillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, Drillo, canta. El Drillo, el Drillo es un cantor. El Drillo, el Drillo, el Drillo, el Drillo, canta. El Drillo, el Drillo, el Drillo, canta. El Drillo, el Drillo, el Drillo, el Drillo. El Drillo, el Drillo, canta. El Drillo, el Drillo, canta. 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 ¡Gracias! 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 al cuerpo del pueblo de Santa María.